¡Eso es el mío! ¡Cambia la constitución! ¡Cambia la constitución! ¡Señor Presidente, cambia la constitución política! ¡Cambia, cambia la constitución! ¡Cambia la constitución! Señora Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, señor Presidente de la Mancomunidad, la Calzada de la Municipalidad, señor Alcalde de Pacora, señor Congresista, estimados representantes, querido maestro, prefectos o prefectos, maestros, compañeros dirigentes, ronderos, hermanos, obreros, campesinos. Para mí es un honor estar frente a ustedes y estar acá como Presidente de la República, creo que, debo decirles que no debe haber la mínima desconfianza en el marco de la voluntad política que tenemos por este gran proyecto. Porque tengo la voluntad política de hacer realidad este sueño, es que estamos acá para que el día de hoy no solamente se instale una mesa de diálogo, porque hemos dialogado muchos años, hemos conversado mucho tiempo, hoy se tiene que instalar una mesa de trabajo, más allá de una mesa de diálogo, porque se tiene que concretar lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo pide. Y también me preocupa lo que dicen los carteles, es el pueblo emergente en todos los rincones del país. Queridos compatriotas, desde acá exhorto al Congreso de la República para que hagamos un mapa real de los tantos daños que causan la contaminación, cómo es posible que nuestros hijos, las familias, estemos consumiendo agua contaminada. Es momento de afrontar estas grandes brechas, estas grandes desigualdades. Estoy tomando nota de estos pueblos que necesitan agua y que necesitan darle una salida inmediata. Voy a disponer que el Ministro de Vivienda, la próxima semana, esté en estos lugares para su atención. Queridos compatriotas, antes de llegar acá, he sobrevolado la zona. Y recuerdo cuando íbamos al Valle de la Sangana a visitar a los maestros, hemos tenido que subir esa trocha acá en un gruce donde se inicia, donde se origina el río La Leche. Y me he encontrado en esa travesía, hoy en día, viendo cómo se desperdicia el líquido de elementos de este río por no hacer un proyecto de gran envergadura en forma ordenada, en forma permanente y en forma abierta para que le sirva a todos. Es cierto, señor alcalde, que los sectores, los órganos desconcentrados del gobierno a veces proponen un pequeño proyecto y sirven solamente de parches, sirven para dar una solución o un proyecto alternativo. Y tenemos que terminar con lo alternativo y hay que ir a dar un desarrollo sostenido, ese desarrollo sostenible como el proyecto, como este gran sueño de la calzada para los hombres y mujeres de Lambayeque. ¿Cuántos sueños frustrados? ¿Cuántas demandas? ¿Cuántas comisiones? ¿Y cuántos compatriotas se han cansado también haciendo este clamor? Y por eso estamos acá, porque yo he recorrido muchas veces, he recorrido estas zonas, he visitado San Juan de Licupís, Miracosta, Togmoche, Valle de la Sangana, a constatar cómo están las escuelas, escuelas que no tienen nada, que no tienen una infraestructura adecuada. Al fondo tenemos, mi escuelita tiene muchas carencias, necesitamos una infraestructura nueva. Pero más allá de lo que se pide en los carteles, está lo principal. Tenemos que garantizar la seguridad alimentaria al pueblo peruano. Y quien la pone, quien para la olla al pueblo, es el campesino. Somos los chacreros, los obreros. Y no hay una verdadera agricultura si no hay agua. Y tenemos que garantizar el agua a través de este gran proyecto, el proyecto de la calzada. Cuenten con nosotros, estamos acá, si es que en este camino, en este camino a partir de hoy, se presenta alguna traba que por intereses mezquinos no quieren que se dé, hay que denunciarlas y hay que condenar esta actitud de ciertas personalidades que no quieren que un gran proyecto de esta magnitud se realice. Pasaremos inmediatamente a la instalación de esta mesa en beneficio de la población de Pacora, en beneficio de todos los hombres y mujeres campesinos y obreros porque este valle tiene que ser un potencial agrícola para el Perú y especialmente para la AMEQ. Un abrazo. Muchas gracias para todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!